Aquí estamos los hijos, aquí estamos los hijos de Santiago, José Manuel Pará y Manuel Guerrero Ceballos. Aquí están los nietos de Manuel, José Manuel y Santiago Natino. Matan las hijas, pero están presentes con nosotros, Javiera, Manuelita, la Pati, querido ameriquita que está en Suecia, querido amigo, querida amiga, aquí estamos en familia. Estamos en familia, en un acto familiar de sus compañeros, de sus colegas, más cercanos. Aquí estamos en un acto sencillo que venimos realizando hace 25 años. Y quisiera aquí, junto a mis hermanos Natino y Pará, rendir un homenaje, un homenaje grande a nuestras madres, a Verónica, a Elena, a Estela, a Ojuana, a estas grandes mujeres que desde el día uno salieron a las calles a pedir justicia en los bandezones centrales frente a la moneda. Gracias a nuestras madres, gracias a las compañeras de nuestros padres, es que nosotros seguimos aquí vivos, constructivos, propositivos, cuerdos, sanos. Aquí estamos comprometidos con la transformación social. Muchas veces nos han preguntado, querido amigo, querida amiga, cómo lo hemos hecho para sobrellevar este dolor. Porque no estamos en un lugar fácil, estamos acá donde encontraron a nuestros familiares desgollados. Estamos conmemorando un día donde los secuestraron a las puertas de nuestro colegio, frente al hogar. Cómo hemos sobrellevado este dolor, cómo hemos sobrellevado el terror. Ha sido gracias a nuestras madres, ha sido gracias a la organización social, ha sido gracias a los profesores, a los sindicatos, a su partido comunista, a tantas organizaciones sociales, a los demás movimientos democráticos. Querido pueblo de Chile, tal como Estela llamaba ese día frente al Instituto Médico Legal, nuestro llamado compartido, hoy día, como hijos e hijas, en este momento, en este nuevo terremoto. Nosotros los hijos de José Manuel Santiago Nantino, Manuel Guerrero Ceballos, les decimos al pueblo de Chile, ¡Levántate por favor pueblo! ¡Levántate chileno y chilena! ¡Levántate, reconstruye este país de un terremoto a otro! El milagro de la vida surge de la organización social, surge del actuar juntos, surge de la multiplicidad, de la pluralidad, es el momento de la unidad. Ha llegado el gobierno nuevamente, porque no hemos estado suficientemente unidos, ha llegado nuevamente la derecha. Ahí está el desafío, ahí está el desafío, para ver si esa derecha, del señor Piñera que dice que representa la nueva forma de gobernar, a ver si realmente representa los derechos humanos, a ver si realmente representa la justicia, la democracia y la justicia social. Va a estar ahí la prueba. Nosotros llamamos al propio pueblo, a las organizaciones sociales, a los barrios, a los vecinos, a los estudiantes, a los intelectuales, a los creadores. Unidad, unidad en la acción. Vamos a estar creando, creando unidad. Va a ser el mejor homenaje a mi padre, a José Manuel y a Santiago. Muchas gracias. 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 Gracias.